Falleció un joven artesano de ladrillo, que rogamos con su progenitora, quien comentó que hace un año tenía ciertos ataques, por lo que fue llevado a la ciudad de Cuenca, donde se le regresaba un tratamiento y exámenes periódicos. Al final dieron como resultado que estaba totalmente bien y que no tenía ninguna situación de patología o enfermedad. Pero al regresar en la vía Santa Isabel, le sobrevino un paro cardíaco. Fue trasladado al Cantón Pasaje, donde solo se confirmó en el camino su deceso. Hace un año mi hijo, en su trabajo, cayó con ataques. ¿Ataques epilécticos? Así es. O sea, no, no, no. Eso fue que se hicieron ataques epilécticos. Lo trasladaron aquí al hospital de Bofillas. De ahí lo trasladaron al hospital de Río. O sea, el año pasado, el 2013, lo llegó ya. Ya lo fue atendido por 12 días en el hospital de Río, en Cuenca. Y de ahí vino ya restablecido. Y faltándole 16 días para cumplir un año de lo que le vino a los ataques, volvió a recaer. Se lo llevó aquí al hospital de Río, en los primeros auxilios, aquí en el hospital de Bofillas. Y ahí fue trasladado de vuelta a Soles. Donde él estuvo internado por ocho días. Y por motivo de fiesta, lo mataron a la casa y se regresó el día martes 4 de noviembre. Y tenía una resonancia magnética en Cuenca. Y después de esos días, estuvieron en Cuenca dos días. El día... ¿Nueve fue? Ayer. Ayer, 6, tenía consulta en Azogues con el doctor tratante, para saber de la resonancia. Y pasa que mi hijo dice el doctor que no tiene nada. Que no hay problema, que son... ¿Salieron negativos los exámenes? Todo estaba normal. Todos los exámenes salieron negativos. Los mismos doctores no supieron por el policía enfermética. ¿Y qué pasó a lo que regresaron a Guajillas? Venía en el trayecto de la cooperativa ZOE. A la cooperativa ZOE de Cuenca, pues. Y a mediados de Santa Isabel, más adelante de Santa Isabel, me vino el padre Rósforo. Y el señor Echofel no le quería dar la vuelta. Y ha dicho que mejor que nos íbamos a pasaje. Le daba más cerca. Pero de Santa Isabel a pasaje, creo que hay dos horas siquiera. Entonces fue demasiado tiempo para él. ¿Se les dieron... Alguien le dio auxilios, el primer auxilio? No, no, no. ¿El S.P.M., alguien conocía de eso? No, no, no. Este... Y han llevado a la ambulancia y la ambulancia le dio encuentro... Le salió el encuentro de ellos. Pero el autor tratante había dicho que... Que él ya no tenía los mismos vitales. O sea, confirmó ya su doceso. Su muerte, sí. ¿Cuándo se va a realizar el C.P.L.? El C.P.L. será mañana, sábado, a partir de las 10, 9 de la noche. En la iglesia de la Ciudadela. En la iglesia de aquí, de la Ciudadela Ecuador, ¿no? Sí, 10 de la noche. ¿Y de allí al cementerio? En el cementerio... 9, de la noche. En la Ciudadela Nuevos Horizontes. Nuevos Horizontes. Su relación se cumple en la Ciudadela Ecuador, en la calle Porto Viejo y Callejón Sin Nombre. La pieza de cuerpo presente será este sábado, en la iglesia del sector, luego al Campo Santo, para su último adiós en la Ciudadela Nuevos Horizontes. De la Ciudadela Ecuador, Mauro López Tebra.